Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. Bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la tercera temporada de Las Chicas del Cable. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la tercera temporada de Las Chicas del Cable. Esta serie original de Netflix, cuya tercera temporada se estrenó el pasado 7 de septiembre y que continuamos analizando aquí en Playgame. Bien, concretamente vamos a analizar el cuarto capítulo de la tercera temporada y capítulo también número 20 de la serie. Si la semana que viene queréis nuevo análisis series de Las Chicas del Cable, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en este capítulo. Vamos primero, por supuesto, con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el cuarto capítulo de la temporada y número 20 de la serie, Carmen acuda a la prisión para ver a Sebastián y no darle buenas noticias. Ángeles le entrega a Marga un libro erótico para mejorar su situación en la cama con Pablo. Ángeles recibe en la compañía la visita de Guzmán para informarle de que sospecha de ella, por lo que decide llamar inmediatamente a Cuevas para informarle. Lidia acude con Francisco al convento con la excusa de que va a entregar unos juguetes. Mientras Francisco busca información, a Lidia le parece escuchar un llanto de bebé. Pablo se entera de que Julio se está haciendo pasar por él en la compañía. Carlota ofrece su primer programa de radio y se queda encantada. Guzmán quiere saber la lealtad de Cuevas, por lo que lo obliga a matar a un hombre. Después de leer el libro, Marga se acuesta con Julio pensando que es Pablo. Francisco y Lidia interrogan a la secretaria de Carmen. Ángeles y Cuevas vuelvan a dejarse llevar por la pasión. Carmen descubre la información que se ha llevado Lidia al convento y se anticipa la jugada haciendo que suelten a Sebastián de la cárcel. Lidia acude a Guzmán para pedirle que asesine a Carmen. Francisco y Perla también se dejan llevar por la pasión. Carlos recibe amenazas para que dejen de emitir el programa de Carlota. Sebastián descubre toda la verdad de Carmen y queda en la cafetería con Lidia para contarle toda la verdad. Pero es asesinado justo cuando le dice que Carmen sabe dónde está Eva. En ese momento, Lidia intenta frenar el asesinato de Carmen. Descubrimos que Eva se encuentra en el convento con Elisa, que está viva. Bueno, sinceramente este cuarto capítulo de Las chicas del cable me parece un capitulazo. Llegamos en este caso al ecuador de la temporada y pasa de todo. Es un capítulo espectacular en el cual vemos cómo evolucionan las tramas de una forma alucinante. Una de las tramas principales en este caso es la trama de Lidia, Carmen, Sebastián con todo el tema de la niña. Vemos el fin del personaje de Sebastián. No nos esperábamos que el personaje interpretado por Ernesto Alterio fuese a morir. Y menos directamente a mitad de la tercera temporada y de esa forma. No sabíamos que incluso Carmen iba a mandar a asesinarle cuando por un principio se iba a convertir en su mano derecha. Aunque la asesinan porque Carmen ve que como que le está traicionando directamente. Una muerte en la cual Lidia decide asesinar a Carmen. Yo creo que ese momento en el que manda el asesinato de Carmen es brutal. Pero justo cuando se entera de que Carmen lo sabe, vemos ahí un final de capítulo en el que no sabemos si Carmen muere o no. Y se llevará el secreto de dónde está Eva a la tumba. Vemos exactamente que Eva está viva. Dónde está, que está con Elisa, que también estaba viva. No sé si lo comenté en el primer análisis series. Pero es la teoría que yo pensaba desde el primer capítulo. Es decir, no habíamos visto el cadáver de Elisa. Era un poco extraño que de repente muriese ese personaje. Y estaba totalmente claro que ella era la que se encontraba con Eva. Veremos exactamente cómo evoluciona esa trama. Vemos cómo personajes se dejan llevar por la evasión. Francisco y Perla, una relación que veremos cómo evoluciona. También veremos cómo continúa la evolución de la relación, en este caso de Cuevas y Ángeles. Pero la verdad es un capítulo que os digo, pasa absolutamente todo. Un capítulo espectacular que es muy difícil, por no decir que es imposible, ver este capítulo y no ponerte directamente el siguiente. Porque es completamente espectacular. Sin duda yo le pondría un 9, 9,1 sobre 10. Porque es alucinante. Si vosotros lo habéis visto, me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ningún análisis series de las chicas del cable u otro vídeo aquí en Playgame? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También os recomendamos que os paséis y nos sigáis por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Chau.